Condor y Producciones te presenta Artistas Internacionales de Calidad ¿Dónde está Don Luchito? ¡Hola! ¡Sigue el ritmo, sigue el sabor! ¡Sigue el ritmo, sigue el sabor! ¡Sigue el ritmo, sigue el sabor! ¡Y eso! ¡Y dónde está Barrocani! ¿Dónde? ¡Sipe, sipe! ¡Quillacoyo! ¿Dónde está Quillacoyo? ¿Dónde está el Quillacoyo? ¡Arriba, Cochabamba! ¡Arriba, Cochabamba! ¡Que levante la mano hasta arriba, la mano hasta arriba, la mano hasta arriba! ¡Eso, qué bonito! ¡Ahora sí, la siguiente canción para todos ustedes! ¡Eso dice! ¡Así! ¡Ven! ¡Ven! ¡Eso se metea! ¡Y baila, baila! ¡Eso, rosa! ¡Eso! ¡Es otra cosa! ¡Eso, rosa! ¡Es otra cosa! ¡Eso, rosa! ¡Vamos, Javier! ¡Baila, Javier! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, dice! ¡Sopateo! 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 ¡Cantamos Montenegro! ¡Vamos, dice! ¡Baila, baila! ¡Porque tú me quie querrere! 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 ¡Entre a parte mi carrinho! ¡Sopateo! 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 ¡Zopateo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Y ahora! ¡Y la gente más alegre! ¡Y la gente más alegre! ¡Y la gente más alegre! ¡Y ahora! ¡Pasa mil pasas montes! ¡Cuántas pasas como tu ha pasado! ¡Cuántas chiquitas son las manos! ¡Movete, mopete, mopete! ¡Cuántas chicas te han besado! ¡Eso, sí! ¡Pasa mil pasas montes! ¡Cuántas chicas te han besado! ¡Dile! ¡Ay, sí, 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 sí! ¡Solterrito, dije! ¡Para los chueleros, a ver! ¡El pasante 2022! ¡Javierito! ¡Javier Romero! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Acuérdate! ¡Cuántas chicas te han besado! ¡Puros varones, sí, sí! ¡Sopateo! 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 ¡Uy, dale! ¡Uh! ¡Y eso! ¡Y ahora! ¡La manos arriba! ¡Eh, eh! ¡Los brazos arriba! ¡Eh, eh! ¡La manos arriba! ¡Riva! ¡Eliseo! ¡Qué! ¡Y ahora! ¡Tímelo, tímelo, tímelo, tímelo! ¡Ya! ¡Eso, sí! ¡Eso, sí! ¡Eso, sí! ¡Eso, sí! ¡Eso! ¡Guasa, goza! Baila, baila, y os aganza para el liceo Yo me bailo el liceo Zapatea, 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 zapatea Ahora sí cantamos todos, todos Quiero escuchar, así como yo Y andalo Mañana, mañana me voy a ir Pues a todo mañana me voy a ir Con esa, con esa, con esa, con esa Con pie Eso sí Mañana, mañana me voy a ir Pues a todo mañana me voy a ir Allá Con esa, con esa, con esa Con esa, con esa Para las Cholitas, Cholitas Lamentablemente, por camotes Con ese son suce que enterrar ¡Sor! ¡Eso, vueltecita! ¡Se baila! ¡Se goza! ¡Se baila! ¡Eso, ahora chicas! Una voltecita, otra voltecita Así, 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 así Así se baila, así se goza Oye, cuidado con los cables, ¿o yo? Dice ¿Cómo dice? ¡Ganamos! ¡Ven, ven! ¡Sapateadito, zapateadito, zapateadito, zapateadito! ¡Ay, ay, ay! Vamos a reírta ¡Sapateando, zapateando! ¡Una vueltecita, otra vueltecita! ¡Así, así, 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 así! ¡Se baila, se goza! ¡Se baila, se goza! ¡Yay, ay! ¡Y estamos! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! No te acuerdas, no te acuerdas No te acuerdas, no te acuerdas Y oye Esa va a estar así, una va a estar así Así, así, así Y eso Y así se baila, y así se goza Vamos, Montenegro, quedamos Bien, espacito ahora Báitalo Para todas las tóxicas Para todas las tóxicas Así que mueve Yeah, yeah Yeah Saltando, saltando Saltando, saltando Saltando, saltando Ya estamos, Andreita ¿Cómo dice? Arriba Javier Chica que está rica Ay, 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 ay ¡Qué rico! Chica que está rica Y yo soy súper rica ¡Se mató! ¡Ah! ¿Por qué seguimos entonces corazón? ¡Por qué hacemos falta de mí! ¡Vamos, Cochabamba! Montenegro ¡Lá arriba! ¡Lá arriba! ¡Lá arriba! ¡Lá arriba! ¡Lá arriba! ¡Lá arriba! ¡Gáltame! Y el pasito. Y allá. Baila, baila, baila. La mano. Zapatón, 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 zapatón. Zapatón, 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 zapatón Sigo solteritas, sigo solteritas mi amor, solteritas será, y dámete a las solteritas, que se te negra, arriba, arriba la mano, arriba la mano, y arriba la mano, y arriba la mano, que estamos fuertes, fuertes, como dice, vete, 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 v Para bailar, para gozar, para bailar, la familia López, y arriba, y arriba, y arriba, fiesta popular, para bailar, bailar. ¿Cómo? Y ahora... ¡Solterita! ¡Querrito! ¡Eso! 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 Con fe y devoción al Señor de Quinceanera Como, como, como Para todas las quinceaneras Quinceanera Por primera vez Corazón me enamoré Corazón me quiero mucho más que mi vida Mi pobre corazón se enamoró de ti Mi pobre corazón se enamoró de ti Mi pobre corazón se enamoró de ti ¡Vamos! ¡Mi pobre corazón! ¡Quienes enamorados! ¡Eso! ¿Quiénes enamoraron? De quince años Quinceañera Amor de colegio ¿Sí o no? ¡Eso me decido, me decido! ¡Ey! ¡Eso me decido, me decido! ¡Eso! 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 Por eso te quiero mucho más que a mi vida Mi pobre corazón Mi pobre corazón Solo quise bailar así Mi pobre corazón ¿Cómo dice? ¿Qué estamos? Gracias a la gente de Montenegro Gracias Javier ¿Cómo baila Javier? Mira que vamos a bailar bastante Mira que vamos a gozar bastante ¡Esa buena vecina! ¡Eso! ¡Otra buena vecina! ¡Esa buena vecina! ¡Ey hoy! Vamos Montenegro, vamos, vamos, vamos Sapaté, 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 sapaté ¡Ay, ay, ay! Sí, sí, sí Sapatidón, 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 sapatidón A mi cholita y margarita A mi cholita y margarita ¡Y nada! ¿Y el proceso? ¡Az, a, 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 a! ¡Túas más dicen! ¡Túas más dicen! ¡Unasbras de materias! ¡Margarida! ¡Eso! ¡Sí! ¡Riva Montenegro! ¡Y yo! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Eh, eh! ¡Saltando, saltando! ¡Eh, eh! ¡Saltando, saltando! Salta, 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 salta Dígsel Vamos Yala Bien, Barsito Yala 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 Música Yala Yala Si Que Música Fábado Si tiene una gala aquí, que tiene una gala aquí Si tiene una gala ahí Vuela, vuela, sí Vuelta,Thritti Vuelta! Vuelta,storm Vamos, Freddy, vamos, Freddy Vamos, play,철ie ¡Ven! ¡Fu y seis! ¿Y cuantos amanecerás? Bailando. ¡Conexionas muy bien! ¡Romando! ¿Quién levanta la mano arriba? ¡La mano arriba! Eso, las hojas arriba, eso, las manos arriba, eso, dice... Vamos, 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 vamos con solitas Sí Es y salen más de choritos, vamos, vamos con solitas Es y salen más de choritos, vamos con solitas Vamos, vamos con solitas Vamos con solitas ¡Uhhh! Acá entre a un lobo Vamos con solitas Vamos con solitas Baila, 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 baila Montenegro Arriba Arriba las manos 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 Ay, ay, ay Sí Qué bonito ¿Dónde está la familia Romero? Arriba las manos de la familia Romero Eso, ¿dónde está la familia López? Que levanten las manos Arriba Ay, ay, ay ¿Dónde están las mujeres? La familia Marca ¿Dónde está la familia Marca? ¿Dónde está la familia Marca? Que levanten las manos Arriba, a ver Oye Eso ¿Dónde están las mujeres que están bailando? A ver Por si acaso Mujer que no levanten la mano No se ha bañado cuatro días Y hasta olor a pescado Así como tú Arriba las mujeres A ver Quien levanten las manos Arriba las mujeres choleras A ver Queremos ver ¿Dónde están más? Eso ¡Sí ve, sí ve! Ahí estamos ¡Quillacoyo! ¿Dónde está Quillacoyo? ¡Para Tani! Eso Arriba Sunticoño Y los del Trópico también ¿Dónde está la gente Cocapirua? Arriba la mano ¿Dónde están los cochabaminos de oro? Eso Que viva Cochabamba Mayapipi, ¿sí o no? Eso, caray Continuamos entonces Y en escenario Andreita Muñoz Desde el Sucre, Bolivia Báilalo Solo dos cervecitas Para los familias nobles Dos cervecitas nada más Solo dos nada más Ya no más ahora, ya no más, ya no más, ya no más ahora La gente más de nadie lo dice Dos cervecitas con tu amor Salud Quiero olvidar de este amor que me engañó Cuando me haces tu amor Quiero olvidar de la desigualdad Y la gente más sale Dos mil millones de horas sin nación Vale la pena Que si pasas un rato Es que no puedo ir pronto con tu mente Cuando mi cariño No te reconozco Eso 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 Esa Vueltecita Ganadita Solo dos cervecitas nada más Para olvidarme De quién, de quién, de quién De ese traicionero Esa Vueltecita Otra Vueltecita Esa Vueltecita Sasa Sasa Sepatiadito 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 Y lo cantamos, lo cantamos Eliseo López Baila Vueltecita Y así En cuanto dicen los cervecitos Para que se olvide De la amor Ay, ay Esa vueltecita Esa otra vueltecita Esa una vueltecita Baila, baila Para Javier Romero La familia López Salud Somos Y lo cantamos ahora Como dicen los cervecitos Como dicen los cervecitos En cuanto dicen los cervecitos Baila, baila, baila Vamos bailando Así Sepateo Sopateo 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 ¡Sapateadito! ¡Sapateo! ¡Sapateadito! ¡Sapateo! ¡Sapateadito! ¡Vamos, Montenero! ¡Eso, eso, eso es! ¡Eso, eso, eso es! ¡Eso, eso! ¡Rica! ¡Sabor! ¡Así! ¡Sapateadito! ¡Ponese a la cerveza! ¡Ponese a la cerveza! ¡Ponese a la cerveza! ¡Pensaste! ¡Creíste! ¡Que te interrogué! ¡Azul! ¡A vestir! ¡Vete! ¡Con esa montanela que la mente la vas arriba! ¡Con las palmas, palmas arriba! ¡Y abrazas, abrazas arriba! ¡Las palmas, palmas arriba! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos a verlo! ¡Una vueltecita! ¡Eso! ¡Una vueltecita! ¡Eso! ¡Pensaste! 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 ¡Estaợt! ¡Pensaste! 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 Tres grupos más para que este show sea sensacional. Luego de esto entra Willy Rojas. Saludos para Erwin Paredes, Ariel Mariscal Arroyo, Oscar Alexander. Saludos para ti también Don Lucho. María Arce Alegre, Bismar Poma, saludos. Hola Don Lucho, Johnny Mamani, Johnny Bonifaz. Vamos, está Andréita Moyos aquí en Montenegro, zona 1, Zipe, Zipe. Willy Rojas ya va a entrar enseguidita. Ya está aquí en Montenegro. Palma Ignacio, saludos a la familia Ignacio. Marinda Calle Gutiérrez, saludos. Vamos, mandando saludos también para Johnny Bonifaz. Saludos para Ramiro Múnich. ¿Quiénes más están conectados? Para Mimi Flores. Viene Willy Rojas. Atención país. Esa vueltecita. Desde Chile, la familia Arnés. A ver, ¿cuántos pueden mandar estrellitas? A ver. ¿Alguien puede mandar estrellitas? Vamos, vamos, vamos. Vamos a conectarnos con la página. Hola. Hola. Deja tu volumen y amor, libera tu corazón Ya no me metas más, yo sé construir conmigo Mírame en esos tiempos, juntos cerrar los pies Una vuertecita, vuertecita, ven Una vuertecita, vuertecita, sí Eso Zapatá, 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 vamos a bailar ¿Y quiénes gritan al cielo? Al cielo quiero gritar, que te sigo queriendo Grita, llora Vamos Javier Vamos a bailar Mira cómo baila el pasante Mira cómo baila el pasante Mira Así Y ahora Así no quiero gritar, que te sigo queriendo El tiempo me dejó todo, que te sigo ganando Y esa es mi suerte Y ahora Así no quiero gritar, que te sigo queriendo Y ahora Y ahora Así no quiero gritar, que te sigo queriendo A ver si te sigo queriendo Y ahora Y ahora Y otra vez Y arriba Y arriba Y arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba Te sigo queriendo, que te sigo queriendo Y ahora Te sigo queriendo, que te sigo queriendo Y ahora Y ahora Y ahora Te sigo queriendo, que te sigo queriendo Y ahora 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 Brazos Arriba Parma Arriba Brazos Arriba Sapateo 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 Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Carro, casa, plata Y esa patacita Y eso, y eso, se me quedó Unita más, unita más, cantamos chicas Cuento el tiempo que cerré, que vuelves a mí Y el alma que a mi lado está, no te dejaré Cuento el tiempo que cerré, que vuelves a mí Y el alma que a mi lado está, no te dejaré Cuento el tiempo que cerré, que vuelves a mí Y el alma que te rea, que vuelves a mí Y el alma que a mi lado está, no te dejaré Viva en la guerra, yo te placeré Que lloras por mi amor, ¿qué te pasa ahora? Que lloras por mi amor, ¿y qué? Que se me tiene apellido, que lloras por mi amor Que se me tiene apellido, lo malo hay que recordarlo Lo malo hay que recordarlo, lo malo hay que recordarlo Lo malo hay que recordarlo, eso Lo malo no se recuerda No, 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 no Lo bonito se recuerda Eso, sí Qué bonitos recuerdos que tenemos Palmas arriba, eh Los brazos arriba Eso, las palmas arriba Eh, eh Vamos a darles el pasante El más soterrito de infierno Y el más soterrito Con esa la gente de Montenegro Que la pobre lo van a salir a ver Quedamos, quedamos ahora Yo soy mentira, mentira Muy mentirosa Es lo que sube por mi amor Eso es mentira, mentira Siete más Lo malo no se recuerda Lo malo no hay que aportarlo Lo malo no se recuerda Lo malo no hay que aportarlo Con esa la gente de Montenegro Eso, sí Digo a los luchitos Piesa popular Voy a quemar tus recuerdos Tu peluche voy a quemar Oye Dice, buen tecido Y eso Buen tecido, buen tecido Zapatito, zapateadito Zapatito, zapateadito Zapatito Dice Allá Tu peluche voy a quemar tu recuerdo Tu peluche voy a quemar tu recuerdo Tu peluche voy a quemar tu recuerdo Y la mano es arriba Palma es arriba Y la mano es arriba Y eso, sí Brazos arriba Ay, ay, ay La gente de Montenegro Saltando Saltando, saltando Saltando, saltando Saltando, saltando Fuentecidad 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 Y ahora dice Lama 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 Olvita Lama Hat variables Gatamos Lama 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 Tres El El Peluche Chane Sopatão, 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 Sopatão Andreita Muñoz en el escenario dice Y ahora, ahora Para el Ixel Para las doce hermanas Eso, eso, eso ¿Dónde está la gente más alegre? Y la gente más alegre, ¿dónde está? La gente más alegre, ¿dónde está? La gente más alegre, ¿dónde está? Se la sabe, notícia La rosa, 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 que chinga ¡Ay, si no, que se ilha! Y ahora La rosa, 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 que chinga ¡Ay, si no, que se ilha! ¡Mágeno! Ey, 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 ey! La rosa, 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 que chinga Y ahora Eso, eso, eso ¿Y dónde está la familia Romero? Que suena, que suena, que suena Arriba la movida López Pasa arriba Eh Que río Se baila Se baila Se baila Y ahora Como dice Eliseo Eh, eh, eh Es que río No hay que la marcha No se riqueza Zopateo No así, así Zopateo Zopateo, 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 Zopateo Vamos chicas Y el pasito de los hombritos Hombrito con hombrito Pechito con pechito Hombrito con hombrito Pechito con pechito Ay, ay, ay Baila Andreita Con Xandreita Zopateando, Zopateando Zaza, Zopateadito Zaza, Zopateadito Zaza, Zaza, Zopateadito Ay, ay, ay Si, si, si Una insta más, otra 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 insta más. ¡Se acabó! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde están los aplausos? Arriba los aplausos para su pareja, señores. ¡Ay, ay, ay, qué bonito! ¿Y dónde está la familia Romero? ¡Arriba la familia Romero, eso! ¿Dónde está la familia López? ¿Dónde está Montenegro? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¿Cómo la estamos pasando, mi gente, maravillosa? Arriba las manos, arriba, arriba, la gente más alegre. ¡Eso, qué bonito! ¿Cuántos enamorados tenemos acá? ¿Cuántos enamorados? La pareja enamorada más alegre, la parejita más alegre. A ver, ¿dónde está la gente más alegre? 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 Esa vueltecita, otra vueltecita, esa vueltecita, otra vueltecita, ¿dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? Toma que toma que toma Toma que toma que toma